Este soy yo Rafael a mis panos que les gustan los drones la mayoria son blanquitos esta es una transformacion de Danate C 6 canales los Danate C 6 canales viene con con 18 8A es la plancha de caliente de calor de motor ese problema de estos si usas MPM25 es un problema para los restritores de caliente 18A es un problema si usas MPM25 ese el ultimo modelo el primer modelo como vino Danate C lo transforme en MPM25 que es un aropalo con GPS y toda la cosa hubo un problema aquí que el motor no resistía mas de 8 minutos el la plancha de calor que es 18A que se llama en ingles es muy baja categoría la pesa que lleva el drone entonces para resolver ese problema tiene que buscar y poner un Simon 30A que es resistente de doble que eso llega hasta 20 minutos volando sin calor de resistencia para el motor que lo tiene el 18A tiene un resistor que te paga el motor en 8 minutos de vuelo en calor porque ese era el ultimo primer modelo cuando lo estaba haciendo que no sabía que no podía poner ese el resistor de calor que es ese 18A eso no es bueno porque se calienta a los 8 minutos y tiene de modelo viejo que paga el motor y se cae esto para abajo no es bueno entonces yo le voy a poner este 30A con este motor que resiste resiste batería de 3C y 4C este motor el resistor de calor del motor es que seamos este un salmo 30A este no tiene eh resistor de calor de paga esto se queda prendido y es 30 es 2 veces mas doble que el 18 este 30 ese no va a tener problema que el motor se te va eh shutdown eso era para carro antes pero hacía entonces ahora ellos no vienen con eso porque le dieron complejo porque ellos no ponen más residuos de chat down esa es la mejor para padrón ok este motor resiste 4 y 4 baterías de la 14 y batería de 11 se ponen dos clases batería motor 10 de iva 7 30 son cuatro motores quita un motor va a ser esa transformación porque el motor que vino para 18 pero el toque vinero con el 18 a el motor se quemó no resistía tampoco porque de baja categoría 18 tiene que ser más puntos 30 para arriba como éste que resiste hasta batería cuando dice tres son si te salgo clase batería ahora entonces la transformación de 6 50 ese es la transformación porque se vea que este motor está quemado se oscuro ahí en todito no solamente uno todito eso es mejor todavía porque si fuera uno de fuera más problema esto está malosito ahí que era por el calor que se pasó de 8 minutos volando éste no pasa 8 minutos volando porque se quema el motor el resistente 18 no pasa más de 8 minutos le pone berrito en el tejón y cuando viene ese el shutdown de 18 que tiene viejo modelo se apaga y se va para bajo un drone no bueno ok tengo que cambiar a eso ponerla 30 resistor para eso y el motor de resistor para eso para mp5 que fue transformado fue transformado para un motor para un p5 que lleva gps computadora y cámara de fpv también lleva este gps computadora y영 zafira cuando va a estar por el utilizar ok aquí están los cuatro entonces hay un esto se llama se me olvide el nombre como se llama en español está en inglés también por un receptor de batería que lo conecta para mp5 para que te dé buena limpia de electricidad a dos palos 2x5. Entonces te da un receptor de calor, una electricidad limpia para MP5. Esto es muy importante cuando llevalo MP2.5 porque es la computadora, no puede coger brillo de electricidad del motor cuando lo conecta derecho. Si quiere lo hace así, no importa también, pero con esto es un chip mejor. Y más estabilizado porque la computadora tiene electricidad sin objeto de motor ni de otra cosa. Una electricidad limpia le lleva a esto. Es mucho mejor. Y también se usa como con el clic que está aquí. Así, yo lo tengo sin clic, pero lo voy a poner esto otra vez porque el taro lo tiene y igual un chip más perfecto. Lo voy a poner para atrás. Lo necesito de la batería para 5 voltios. Ok, eso es todo. Oh, y ahora tengo una luz aquí que se prende por el canal de la batería. Que hay 4 voltaje que tira. Se puede conectar a esta luz porque tira 5 voltios o 4. Esa luz viene de un canal de la batería. Ahí. Está ahí de la batería. Y si quiere le pone este como también el BIP para el resistor de la batería cuando se está acabando. Le marca si la batería se está acabando. A cualquier grado que quiera ponerlo. Entonces, si le va a poner esas dos cosas, tiene que buscar un puente que lo vende en el menso o IBEO. Que haga doble para una y ese es el PINA. Tiene que cambiar esto, desarmarlo para atrás y todas estas tapas las voy a cambiar para atrás. Porque ya tiene como 3 años volando. Esto sin caerse. Una vez y esa fue la tapa. Pues 3 años volando tiene. Realmente es un asiento. Ok. Y esta es la tapa que le voy a poner de flash house. De flash house. Por aquí porque ya esta. A ver que da. Bien. Bien no. Tiene que cambiarse todo eso el motor. El motor de pegarlo y todo. Y esta es la otra tapa transparente que si quiere verle los motores. Las cosas. Mételo aquí adentro. Y yo tengo uno que yo acabé. Le hice esa transformación. Que es casi igual. Pues míralo aquí. Ese yo lo transformé. Ya sé. Le cambié este motor. Por estos motores. Los 4 cuesta 100 pesos en bandos. Son unos motores heavy. Ya lo puse a este para este. Resistente este hasta 6S. 3, 4S. 3S. Hasta 6S. Osea por 6S. Osea por 6S. Esa. La batería que llega. Que son de 12V. Aquí esta. Este se transformó así. A ver prenderle la luz a este que yo cambié. Mira como se prende la luz. A ver prenderle la luz. Este ya esta transformado con motores. Más resistente que puede durar hasta. Un día este motor volando. Bueno no vamos a poner un día de mucho. No como aquel que a 8 minutos se paga los recitores. A ver que yo le cambié el recitore. De la letra C. De motor. Ese es. Ese es. Ahora yo lo puse aquí. Pues este yo. Yo lo transformé. En una vista como se va a ver. El GPS aquí. El GPS aquí. La computadora esa. No sé. 5 puntos. Adopilot. Está adentro. No se ve. La FPV transitor. Está adentro. Que te. Transitor. La cámara de Google. Va aquí. GoPro 3. Aquí. La luz la ve ahí abajo. Y ahí lleva la GoPro 3 cámara. También. GoPro 3. Este lado. Y aquí por atrás la señal. Para que sepa. A que dirección va. Este la señal. Me lo puse. Este transformado. Ponerlo aquí abajo. Oh. El alto cargar de la batería. Para saber si se está acabando. Aquí. Esto con clic. Más fácil la cosa. Ok. 4.16. La cosa de la batería. Va a marcar 11. O 12. 12.5. Está bien. Llega la batería. Le manda la luz para allá. Este está hecho. Transformado. Este también estaba transformado. Por el que cambiarle. Ponerlo más agrado. Agrado. Más heavy. Como dice. Ya le dice. ¿Por qué más heavy? Porque va a tener un 30. No 18. No 18. 30 dura. Doble. Doble que eso. No tiene resistor. Se acaba. Ok. Según la primera. Bueno. Un drone que no tenga aire. Porque no se va a entrar allá. Según el motor. Es de 3S. Y 4S. No trabaja con 3S. Y tú sabes que nunca ese motor se va a calentar. Según el motor. Las hélices son de fiebre. Porque ella viene con una platica. Pero no la recomiendo por el peso del drone. La platica se vuelve como una miel. Y el drone va a coger para donde le da la gana. Con una platica. En peso. Esto pesa para unos platicos. Esas son de fiebre. De fibra de calvón. Esto nos relaja. Esto. Perfecto. Esta no se habla ni nada. Y el drone viene. Estabilizado. O sea. A la otra no hay estabilización de platica. Para el peso. Ok. Esa es la. Esa es. Y el motor. Que está quemado. Por eso lo va a cambiar. No recito. Más de. Ocho minutos. Viene y se paga. Por eso va a hacer ese trabajo de hacer esto. Y una. ¿Por qué lo voy a hacer esto? Mira. Este es. Inflacible. De drone. Mira como es. Mira que drone. Mira que drone. Inflacible. Y si quieres. Lo dobla. Si quieres lo dobla también. Lo voy a doblar ahora. Para ponerlo allí. Ya acabé con. Na treinta. En. 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 En esta. Ya. Esa. En. Entonces. La segunda. En la primera. Son. En una Hacemos 30 y motor y más No hay 35 motor, 9.35 No hay más es 9.35 Este ya lo hicieron Esta es la primera parte Segunda voy cuando Tenga los motores y las cosas descargadas En este, en Vina, este es Marte O, ahora, me enseñarle Lo que ha hecho Este tarot lo hice Este lo hice Le hice también Bob Bopi No, no, yo lo voy a matar El Bob Bopi Es comparable con el Padre Esta araña Que la compré La compré Acá vino casi al mapa Pero tuve Cambio de luz, le puse luz y cosas Y la gradadela, la hélice de fiebre Estabilizada Esta también de fiebre Estabilizada Este lo hice yo también 4.50 Le hice ese Flight Sky Aquí tiene su nombre Taro 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 Bob Bopi Taro Este es Spider Le puse FPV de cámara y todito Trabaja con GoPro 3 Que estoy cogiendo la cámara Con GoPro 3 Esta barca Con un gimbal Aquí tiene Y este también Aquí se le ve FPV Ahí tiene FPV Atalanta Aquí está Tienes aquí Que lo vean en radio O con este radio de Flight Sky Que es uno de los heavy Aquí están los 4 canales Para Haz dos palos Que se los puse yo Coge los 6 canales Para regresar Retiene tu home Aquí Posición López Ahí Y Posición Y la West Side West Coge en este canal Y este radio Y esta radio Trabaja con los 5 Controles Con los 5 drones Trabaja en ese radio Ya tu sabes Que ese radio Hay que cuidar Con ese Con ese